Ahora nadie se va a ver por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas wifi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona wifi más cercana en www.wifigratis.gov.co Hola mamá. Hola hijo, ¿qué tal Colombia? Te mando un beso grande. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos.